De la alegría, quiero comprenderte y vivir en mí Quisiera adivinarte uno a uno de tus santo ojos Para poder calmar tus horas, siéntate en tu Saber lo que piensas siempre que te sientas sola Saber lo que piensas tú y saber cómo eres tú Quiero conocerte y tenerte ahora Porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte, darte mi alegría Quiero comprenderte y vivir en mí ¡Ay, Dios mío! ¡Ana! Quiero conocerte y tenerte ahora Porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte, darte mi alegría Quiero comprenderte y vivir en mí Quiero conocerte, darte mi alegría Agua de manantial que calmará tu sien de amor La luz de tus oloras, tus doradas ilusiones Besar constantemente, escuchar tu dolor Que ahora hacerte, ay Dios, y te metí ahora Porque quiero hacerte, siempre muy feliz Quiero conocerte, tu alma es la alegría Quiero comprenderte, y vivir en ti ¡Ay Dios mío! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Me cayó él! 1 2 4 1 2 1 3 Gracias por ver el video.